Estamos en veda, yo le he respetado, y él sale a plantear dificultades organizativas que la encuesta ha tenido en su realización, pero ayer se acreditó que él estuvo usando un call center para llamar a la zona donde se están haciendo las encuestas con llamadas a su favor. En el camino hizo, ni Adán Augusto, ni Claudia, ni Marcelo han respetado en todo el proceso, las reglas, ha sido el dinero el que más ha influido, pero Marcelo ha sido el que ha estado planteando críticas a un proceso desigual, a un proceso con prácticas que hemos combatido, que yo desde un principio denuncié, como camino para el rompimiento. O sea, su actitud en la encuesta fue de que o le aceptaban una casa encuestadora o rompía, le aceptaron la casa encuestadora de sus representantes, y cada que yo salgo a decir críticas a su posición incorrecta, me manda a sus carranclanes a agredirme a decir majaderías. La última injuria es que yo voy a declinar por Claudia, les voy a ganar. Estoy buscando la coordinación nacional, y si intervengo a la mitad del proceso es porque están buscando descarrilarlo. Es una actitud irresponsable. O sea, hay un espacio para discutir las dificultades, los problemas, los hierros, para corregir, y me parece que lejos de usarlo están buscando descarrilarlo. Me parece una actitud irresponsable cuando la unidad es lo que debe privar. Cuando la derecha hizo un proceso de simulación, ya lo había anunciado el compañero presidente Xochitl Galo, el Racer, pues fue, bajaron a la mala. Había tres paredes y aquí no bajan a la mala a nadie. Como dice el compañero presidente, no hay dedazo, hay que confiar en la gente, y yo confío en la gente. Me exijo respeto a Marcelo y a su equipo. Yo no los he injuriado, no he hecho ninguna cosa incorrecta. He jugado limpio y lo he defendido cada que ha habido una intriga en su concha. Así es que si me quieres responder alguna cosa, Marcelo, no me mandes emisario. Sal a decir y toma la estatura que yo te reconocía. No me salgas a decir que no soy de Morena o que yo pido que te expulsen como en el pre de los 80, donde tú estabas y yo nunca estuve. O sea, te pido, te exijo respeto, porque yo te he tratado con respeto y con compañerismo. Sé responsable. Hay que saber ganar y hay que saber perder. Asume las consecuencias de tomar la campaña y asume el resultado. Si ganaste, yo te apoyaré. Pero si no ganas, deja de estarnos chantajeando. No lo tolero.